¡Hola! Bienvenidos a un nuevo Café Con de la Corporación Cultural de la Reina y Sala Namedesos. Y hoy vamos a comenzar con Aline Kopenhain. Bienvenida, Aline. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Vamos a hablar de esta tremenda y gran película. Quizás es cierto lo dicen de nosotras. Es una cinta que deja los pelos de punta. Aline, gracias por venir a conversar. Y solo decirte felicidades por la interpretación. Es una película basada en hechos reales, contextos reales, sobre justamente la secta de Wigipay. Pero me gustaría saber cómo fue para ti interpretar, porque en estos casos lo más fácil y obvio es como hacer un policial. Es hacer una especie de ellos son los buenos, nosotros somos los malos, que es como lo más sencillo. Pero en este caso la película adapta por lo más difícil, que es justamente estar del lado más complicado, justamente donde los grises se diluyen. Y tú interpretas a la madre, justamente de una de las acusadas, de la culpable. ¿Cómo abordaste la historia y qué te llamó la atención del proyecto? Justamente eso que mencionas tú, que es una película que no se queda en contar la anécdota cronológicamente, sino que ocurre en el espacio mental de los personajes y en esa contradicción permanente. Tú mismo dijiste la víctima, la abusada, pero acto seguido la culpable. Y de eso se trata. ¿Cuáles son esos límites? Un tema que yo creo que ha generado tanto interés, más que por el morbo, por la necesidad que tenemos todos de intentar comprender qué pasa en esas mentes, cómo se llega a ese punto. Y eso es lo que intenta hacer Jimena durante toda la película, con la mente dividida entre la psiquiatra, racional, que intenta encontrar una explicación científica, y la madre, que no entiende qué hizo mal, que intenta también desentrañar a esta hija extraña que llega, ser desconocida. Y eso me pareció interesante, que no es una película que juzga, ni da una respuesta, ni una moraleja, ni una lección, ni un mensaje tampoco. Cada uno queda frente a su propia estructura ética y a la empatía también, ponerse en los lugares, en esos lugares tan extraños donde son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Además hay muchas ideas que explotan e implosionan, que es la manipulación, la humanidad, cuáles son nuestros límites éticos, y hay una serie de explotaciones. Y lo más interesante que me ha parecido la puesta en escena de los realizadores, es que todo se hace a partir de la casa. La casa es una proyección mental del estado de las tres mujeres, que se convierte al final en esta relación madre-hija, que finalmente es la relación también proyectada de la madre, que es tu hija en la pantalla, que justamente ha matado a su hija. Y la escena tal vez más conmovedora ocurre fuera de la casa, pero siempre en un espacio cerrado, que es cuando tú ves tu personaje y el resto de sus nietas. Entonces hay siempre una muy inteligente proyección de lo que ocurre dramáticamente en ustedes, todo ese conjunto de actores interpretando estas fuerzas tan intensas, en un espacio muy reducido y siempre en el mismo espacio. Es decir, como que el buen cine siempre hace eso, lo que parece una debilidad lo transforman en la principal fortaleza, en este caso la falta de locación y quizás de presupuesto lo convirtieron en una fortaleza impresionante, sin ser teatral ni nada. Eso solo quería decirlo porque parece que es muy inteligente y quería quedar como inteligente. Muchas gracias, pero es una buena interpretación, porque de hecho en una de las escenas Tamara le dice a su madre, yo no quiero ser como tú en esta casa. La casa es, como tú dices, ese estado mental, ese encierro de esa relación hermética de las tres. Y también es interesante el contrapunto que hace a Dali, a la hija menor, que es exactamente lo contrario, una niña criada más o menos de la misma forma. Porque hay especialistas que dicen que cualquier persona es susceptible de caer en una manipulación mental, en una secta, en un partido político, en una religión, en una estafa piramidal, lo que sea. En este momento que estamos tan expuestos, en esta era de la posverdad, estamos expuestos desde el terraplanismo hasta el genocidio en Gaza. Entonces, la película, yo no sé si es la intención, pero es mi lectura, propone dos tipos de personalidades que creo yo desarticulan un poco esa idea de que cualquier persona puede ser manipulada mentalmente. Yo creo que es interesante la alerta que pone la película, estar atentos a no dejarnos manipular mentalmente. No, es súper interesante. Quiero abrir el micrófono al público, me imagino que todos tenemos o tienen muchas preguntas, muchas inquietudes. Bueno, yo, la verdad, yo soy psicólogo, no estoy tan de acuerdo con lo que dice Aline, cualquier persona. La película no permite ver qué es lo que hay detrás de esta relación entre una psiquiatra y esta es su hija. Hay un padre ausente. Perdón, una duda. ¿Tú no estás de acuerdo con que cualquier persona pueda caer en una manipulación mental o crees que sí, cualquier persona es susceptible? Exactamente, cualquier persona no cae. Ah, claro, sí, es lo que estoy diciendo. Eso es lo que yo... Yo también lo creo así. No creo que dentro de las lecturas que hicimos para abordar el tema, dos o tres coincidían con eso. Y a mí no me parece que... Estoy de acuerdo, digamos, que no me parece que cualquier persona... Y eso es lo interesante que plantea la película en el sentido de estar alerta a cualquier señal de control mental, porque es una cosa que es progresiva. Primero, felicitar la película. Yo soy... Está mi señor aquí porque yo soy muy fan tuyo, digamos. He visto muchas películas. Y quería preguntarte, básicamente, porque esto es una película de mujeres. Yo creo que los hombres son como un acompañamiento. Y hay un tema que me recuerda mucho la película Sonato Otoñal de Berman. Esta relación entre la madre y la hija. Esta cosa cuando la hija le saca en cara a la madre, pero lo curioso, y hay una escena que quería preguntarte sobre eso, en que la versión que tiene la hija respecto a lo que pasó, cuando le dice lo que le pasó en el colegio, es una versión muy distinta a la que tiene la madre. Entonces, al final uno se llega con la idea de quién está diciendo la verdad. Entonces, quería preguntarte cómo está ese juego, digamos, de relaciones entre madre e hija, donde uno finalmente le pasa como padre y le puede pasar más como madre, en que muchas veces la historia, en la memoria, se reconstruyen imágenes o situaciones que evidentemente son muy distintas o se ven de una perspectiva muy distinta. Entonces, quería saber cómo viste esa experiencia desde tu acción actoral, digamos, de esto, de cuando la sorpresa, digamos, sobre estas dos visiones. Sí. Mira, la conclusión que yo siento que el tema central de la película, más allá de la anécdota, tiene que ver con las creencias y los sistemas de creencias. Y esa escena grafica muy bien eso, porque hay una construcción de toda una vida, finalmente, a partir de una creencia errónea, que muchas veces, a muchos, seguramente usted que es psicólogo puede decirlo, fijamos recuerdos erróneos de infancia que generan traumas que luego van conduciendo nuestros pasos o nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida. Falsos recuerdos o recuerdos ajenos. En este caso, un recuerdo erróneo. Bueno, y eso, bueno, creo que es un buen ejemplo de cómo funcionan las creencias, como sistema de creencias, que en este caso lleva a entrar a esta secta y a que pase todo lo que pasó. Pero es extrapolable a una serie de otras creencias que pueden llegar a ser igual o más destructivas que lo que pasó en Koyiwai. Como un genocidio, por ejemplo, a partir de una creencia. Y cómo esta creencia genera un sistema que lleva a acciones. Eso, esa es la traducción que yo hago de esa escena. Y en cuanto al viaje de Jimena y su relación con su hija, yo creo que está en la completa contradicción y en la estupefacción. Creo que toda su estructura de psiquiatra, de madre que cree que lo dice también en esa escena, aquí tuviste todo, tuviste contención, tuviste afecto, se desarma. Por lo tanto, también se desarma una creencia y, bueno, comienza el caos. Porque ninguno de estos personajes tiene clara la película. Los pasos que siguen, las acciones, las decisiones que toman son todas un poco irracionales y de altas consecuencias. Dejar a la hija frente al abismo, al final, es una decisión que... Claro, es la complejidad de los laberintos de la mente humana. A veces uno no sabe cómo hacerlo y yo creo que estos personajes no saben. solo a Dalia, la hija menor. Es una película que... Cuestiona mucho. Sí, es una película que cuestiona, incomoda, sorprende. Una de las cosas que a mí me va a tomar la palabra un poco, solamente porque puedo, porque quiero y porque es gratis, ya. Tres razones de fondo. Quiero preguntar, ¿cómo fue la relación con las tres actrices, básicamente? ¿Cómo fue ese trabajo de mesa, leer el guión y con los directores, además? Porque lo que logran en pantalla, aparte de, puedo elogiar el realismo, la siempre notable interpretación de tu parte y de las jóvenes actrices, pero creo que es muy sobresaliente lo que hicieron justamente porque se mueven y caminan en este plano lleno de grisias, ambigüedades e incomodidades también. ¿Cómo fue ese trabajo entre las tres para que finalmente lucieran una familia real en pantalla? Bueno, contribuyó mucho el hecho de que fuera esa casa, porque grabamos durante muchos días en ese mismo, ya se transformaba en un nuevo cotidiano, ¿no? Levantarse en la mañana e ir a esa casa a filmar y eso empieza a generar una familiaridad, una relación un poco de burbuja, que fue potenciando esta complicidad o esta química, pero al mismo tiempo mucha conversación, porque es un tema lleno de grises y de ambigüedades y es difícil tener una sola opinión acerca de lo que pasó, de todo, ¿no? De si es víctima, si es victimaria, si había otra salida, si no, leímos mucho. Entonces, mucha conversación y algo muy interesante que pasó en el rodaje es que, al menos para mí, fue primera vez que trabajaba con dos directores en la misma unidad, o sea, dirigiendo la misma escena. Sofía y Camilo dirigieron la película juntos de comienzo a fin y eso le daba mucha tridimensionalidad, mucho relieve, porque cada uno tenía una mirada, además de un hombre y una mujer. Entonces, ese espacio de reflexión se daba a per se, porque ambos tenían una mirada distinta de la escena. Entonces, muchas veces grabábamos las dos versiones, una de él y la de ella, sutilmente, y creo que el hecho de que ellos tuvieran todo ese material para poder jugar, modelar ese montaje es un poco distinto a lo que me imagino que es para cualquier otro montajista que recibe un material que sale de una sola cabeza. Y eso era interesante, yo creo que eso es lo que le da la ambigüedad y la línea no lineal, digamos, de actuación. Y las contradicciones. Exacto, hay como una línea difusa, pero que se complementa y le da toda esa contradictoriamente solidez y algo concreto a pesar de lo difuso. Sí, porque el tema es así. Es concreto y es difuso y uno lo puede mirar, pensar una cosa y al minuto siguiente pensar otra. Es muy inquietante el tema de las creencias. Muy, muy inquietante. Por favor, si alguien quiere hacer otra pregunta. Aquí estamos con usted, Cabello. ¿Atrás creo que alguien quería hacer? En realidad no es una pregunta, es como una reflexión. Porque uno podría pensar, yo pienso como que podría ser que el final o que la historia no terminara así, que no una niña que llega al país de su madre y que no logra adaptarse termina, porque de repente uno piensa como que hay un determinismo en realidad se sentió sola, vulnerable, algún tipo que supo cachar eso y sacar beneficio. Y yo pienso que quizás, porque uno también en la cosa madre, profesional, también la mamá no podía volverse a Francia. Y pienso que quizás había una posibilidad de reparación después del crimen, haciéndola o ayudándola o acompañándola a hacerse cargo de lo que había hecho. Quizás hubiese sido mejor que no tuviese depresión domiciliaria, sino que estuviera ahí y que la mamá tuviera que enfrentarla, acompañarla, con todo lo desagradable que es eso. Pero al menos hay algo como que se afirma, no esta cosa difusa. Y que siento yo que así como un segundo abandono, como estamos en otro país y bueno, yo tengo que seguir con lo mío, que podría haber sido quizás un cambio colegio. No sé, pienso en eso. Pero al final la abandona de nuevo en este como, ahí te ves, te doy plata, pero yo no puedo, porque en realidad yo creo que no puede con eso. Claro, con la salvedad que lo que venía era la condena. Claro. O sea, la cárcel. Pero no sé qué es peor, estar abandonada, así como plata para seis meses. No es para dar plata para una semana y te vengo a ver. Como en seis meses me va a haber contacto y tienes plata. Sí. Como me quedo así, es una reflexión, no es pregunta, no sé cómo. Se hizo las contradicciones. Claro. Yo me quedo con la plata para seis meses. O sea, yo. Sí. Como sí, yo creo que había posibilidades de, en un momento es muy trágico, uno piensa como que al final todos son condenadas, la hermana menor que tiene que huirnos, tiene que irse, la mamá que pierde también la credibilidad profesional. Pero creo que en el reconocer, bueno, ahí está la reparación y el reconocimiento como de la culpa, que si hablamos del trauma chileno en dictadura que todavía no se puede porque no hay reconocimiento y reparación, al final como que estaba la posibilidad de que esta niña, pudiera, siento yo, como volver a ser persona. Porque está ahí, está como alguien que no, también no expresa sentimiento, uno lo dice, es como un ente, no. Eso. Como lo que parece la ayuda de la mamá de no dejarla meterse, o sea, no irse presa, creo que al final es peor. Sí, ciertamente. Ciertamente, el lugar donde la deja es un lugar donde queda abierta la muerte. Es una, claro, como dice Aline, es una especie de abismo. Es el abismo. Lo que sí hay un intento de hacerla comprender, ponerla frente a lo que había hecho. Porque yo creo que ni mil años de cárcel bastan si es que no te das cuenta de lo que hiciste. ¿Qué es lo que está pasando con los presos de Punta Peuco? Hay uno que tiene 1.200 años y todavía no se arrepiente ni pide perdón por lo que hizo. De nuevo volvemos con usted, claro. Ah. No se va a reconocer desde que existe, pero como que no... Bueno, hacer lo que puede. Sí, es que es eso, también está esa fragilidad. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Por eso esta película no plantea una solución ni nada. Es simplemente ese horror y la torpeza y las zonas oscuras de cada uno. Si eso es lo que... Los padres, las madres. Exacto. Cómo se desborda ese horror. Y cómo a veces uno no es capaz de contenerlo y se va. Se va simplemente porque es demasiado. Es demasiado intenso. Exactamente. Y creo que la película logra asumir de manera consciente, artística, ética y estéticamente súper bien esa matriz de contenido. Quería volver al tema de los dos directores en set. Porque nombraste que cada uno tenía como diferentes visiones o opiniones. En algunas escenas, sí. Eso no generaba como alguna confusión en ti o no sé si sabes de las otras actrices como del personaje en sí. Los primeros días, sí. Fue como, ¿qué está pasando? Pero luego entendí de qué se trataba y era parte de la propuesta del trabajo de ellos. Así lo hacen. Y les funcionó. Había dos posibilidades. Que se fuera todo a la mierda y que, disculpando la palabra, y que no resultara. O que se produjera un complemento entre ambas miradas, que obviamente confluían hacia un mismo punto, hacia una misma escena, un mismo texto, un mismo guión. Bueno, pero con sutiles diferencias de punto de vista. Entonces, la escena se hacía con dos intenciones diferentes. La que cada uno creía que correspondía a lo que esperaban, digamos. Interesante. Yo lo encontré interesante. No me había pasado nunca. Me había pasado trabajar con dos directores, pero cada uno en una unidad distinta. Digamos, dirigiendo distintas escenas. Me pareció interesante eso. Era arriesgado, sí. Pero creo que ahora, viendo la película, creo que funcionó bastante bien. ¿Qué es cierto? Sí, funciona súper bien. O sea, son... Yo tampoco nunca había escuchado esa técnica. Me imagino que debe ser frecuente, tal vez, en alguna otra cinta. Sí, allá el señor. Hay una cosa que me pareció muy bien elaborado, que es el montaje de la película. Es una película que requiere... Además de las anécdotas que tú dijiste, que eran dos directores de repente, el montaje es una cosa bien compleja en cine. Y creo que aquí fue muy importante el poder realmente hacer un buen montaje. Sobre todo con dos versiones de cada escena. Sí, es notable el montaje. Estoy de acuerdo. Además que el montaje de la película mantiene una coherencia pese a estas dos versiones, que en verdad no se notan en el montaje final. Y es súper fluido porque, aunque uno conoce la historia, yo iba pensando siempre cómo uno iba a enterarse de eso. Y te lo daban a cuenta gotas como muy buen guión o buena manera de enfrentarlo, pensando en un público extranjero. Y cómo se resuelve con la recreación del crimen o datos que van entregándolo de manera inteligente y suavemente. Creo que en ese sentido el montaje funcionó además muy bien. Porque controla muy bien la incomodidad y malestar permanente. Y creo que eso es demasiado relevante y principal a la hora de hacerlo. Muy buena acotación la del montaje. Después me anota su cuenta Ruth para hacerle llegar un aporte. Porque eso es verdad. La película básicamente creo que funciona, además de las actuaciones y todos los elementos técnicos, funciona muy bien por un montaje sobresaliente. En ese sentido. Yo también quería hacer esa pregunta de, a la hora de investigar este caso, a la hora de ver el caso real y ver la investigación que uno puede hacer como actor y como intérprete, ¿cómo fue ese acercamiento como equipo y especialmente tú como la protagonista de la película? ¿Cómo te documentaste? ¿Viste material de prensa? ¿Pudiste tal vez, no sé, no sé si fue tan así, entrevistarte o conocer a protagonistas reales de la historia? No, nunca nos metimos ahí. Nunca nos metimos porque partíamos de la base que es una ficción inspirada en un caso, pero no son los personajes, son totalmente distintos. Pero sí, me documenté, leí, por ejemplo, el libro del papá de Undurraga, entre otros. Mucho material, hay mucho material, hay varias recreaciones que se han hecho. Bueno, ahora está, después, el documental de Netflix, pero más o menos, ese es el material con el que trabajamos. Bueno, además que, claro, justo viene el documental de Netflix, o sea, salieron muy coordinados, me imagino que no se clarifica... Casualidad total, casualidad total. Y son, bueno, dos puntos de vista muy distintos. El documental lo ve más desde el punto de vista periodístico, documentalista. Claro. Y esta película desde el punto de vista íntimo, que es lo que pasa con una familia, que se ve enfrentada a algo así. Pero sobre todo era, claro, el equipo, que tú preguntabas, el equipo, todos nosotros, creo que lo tomamos de la misma forma que lo tomamos todos los chilenos y chilenas, con estupor, con horror, y sobre todo con la intención de tratar de entender algo que es muy difícil de entender, muy difícil de entender, que tiene muchas dimensiones. Entonces, el equipo tenía ese compromiso emocional con la película, como una especie de respeto. También es complejo meterse en temas de la vida real, con esas personas que andan por ahí, o los hijos, siempre es difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Que hacerlo con respeto y siento que los equipos siempre lo saben eso. Y, sí, se genera otra dinámica de trabajo. Claro, a diferencia de un true crime. Porque nos concierne a todos como chilenos y chilenas, equipo. Lo que tú decías en un momento, a diferencia del true crime, que es ese género que explora el crimen y trata de subrayar el morbo, en esta película es todo lo contrario. El morbo queda fuera de lado y uno entra en esta intimidad de los personajes y un excepcional trabajo de interpretación, especialmente de tu parte. No sé si alguien más quería hacer algo. ¿Sí? Por favor. Sí, yo quería decir algo. ¿Sabe? A mí lo que me impacta en la película es el ambiente que genera esa sensación de incomunicación, de encierro, de hermetismo brutal. Brutal. Porque te mete contigo misma de una manera tremenda. O sea, todos los personajes están metidos consigo mismos sin saber mucho qué hacer. Y como que las recetas no funcionan. Ni el abogado que hace lo que tiene que hacer, porque finalmente el abogado consigue que las manden a la detención domiciliaria. Está claro que la cárcel no era un buen lugar. Pero al final están todos, digamos, metidos para adentro y todos asfixiados. Es muy impactante el estado subjetivo que logra la cuestión. Se rompen los momentos más reales en la reconstitución de la escena, que es brutal. También en el encontrón, digamos, de la madre con la hija, que son como buenos. Porque ustedes dicen, sí, aquí ya esto, aquí vamos a la vida. Pero después volvemos al encierro. Y todos quedamos encerrados, herméticos, incomunicados. Muy fuerte, muy fuerte. Impresionante. Gracias. Muchas gracias. O sea, y es curioso porque la única vez que como que se sale es para que ella vuelva a quedar encerrada. Es muy decidido el trabajo con los espacios, la conciencia. Y en ese sentido, muy bien hecho. ¿Alguien más quisiera...? Sí, no hay héroe, ni heroína. No, no. No. Y creo que esa es la gran fortaleza de la película. Es completamente arrebatadora. Bueno, lo primero es felicitarte porque realmente es una actuación fantástica. Gracias. La película sí coincide con la señora en la sensación de encierro. Además, la cámara no tiene muchos movimientos, son todos muy fijos. Entonces, de inmediato, por lo menos, a mí me ocurrió que esta sensación de comunicación, de encierro, te toma desde las primeras escenas. Bueno, pero aquel maestro decía algo en relación a tu rol y yo quería preguntarte con respecto a eso. Tenía, en el fondo, dos roles. El de madre, por un lado, y era una psiquiatra, por otro. Y hay un momento donde tú te enfrentas a tu hija y le dices, mírame, y es un momento muy fuerte, y le dices, mírame y dime qué te pasa, y no la dejas arrancarse, digamos. Y ella trata de protegerse, en fin, y le tomas la cara incluso y le dices, mírame, mírame. Y eso requiere de un conocimiento terapéutico. Yo también soy psicólogo, somos todo tipo de psicólogos, es de todos, en ese caso. Hay algunos, en fin. Entonces, ¿cómo te preparaste? En el fondo, te quería preguntar eso. ¿Cómo te preparaste para esa escena? Porque a mí me resultó, además de una actuación fantástica, como muy realista, en términos terapéuticos. A eso me refiero. Esa preparación terapéutica no es fácil. Bueno, informándome, asesorándome con una psiquiatra que andaba por ahí, que es la dueña de la casa. Y también la intuición. Yo he estado en terapia y más o menos sé cuál es el lenguaje. Ahora, eso, en una relación tan estrecha como la madre y la hija, me parecía interesante llevarlo a ese grado de conciencia, a una mezcla contradictoria entre la terapeuta y la madre. Entonces, posiblemente, siendo ortodoxo en el tema terapéutico, deben haber cosas que están un poco fuera de lugar en esa escena, ¿o no? Yo creo que puede ser, pero es cine. O sea, es como decir, bueno, mira, no sé qué idioma están hablando. Lo que yo leí y, digamos, lo que entendimos todos de la escena, de la dirección, es que era un acto terapéutico de Jimena hacia su hija. Claro. El hacerla tomar conciencia de la realidad que estaba viviendo y de salir de su encierro, ¿no? De su... De esa... ¿Ah? Sí. De la negación, de la inacción también, del bloqueo emocional, de la disonancia cognitiva. Bueno, la negación es un mecanismo de defensa, perdón. Claro, claro. Entendiendo todo eso y poniendo de lado... Y, claro, bueno, aparentemente lo logra, porque logra una especie de catarsis en su hija y... Sí, pero yo me refiría, además de lo que tú dices, más que la del área en sí, porque uno en el cine te puede permitir cosas y los directores lo hacen, digamos, de meter conceptos psicológicos y llevarlos al cine de otra forma. Me refería a esta... A tu actuación en términos de la madre que tiene que actuar terapéuticamente. Eso me pareció fantástico desde el punto de vista de tu actuación. Muchas gracias. En el fondo es soberano. Muchas gracias. Ojalá quisiera ser amigo de Alin, porque creo que podría ahorrarme mucha plata en psicólogo. Porque yo creo que tiene esa sensibilidad para escuchar los problemas de los demás. Yo tengo muchos. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta? Bueno, yo, para ir terminando, solo preguntarte la última cosa, estimada Alin. Bueno, esta es una película... súper de cámara, súper difícil de hacer. Tú llevas casi todo el peso de la película todo el tiempo. Y es la típica pregunta que uno le hace a almas sensibles como la tuya. Una vez que saliste, el personaje fue como... Yo terminé enferma, el último día de rodaje no pude rodar. Y era justo el día que estaban arrendados a los camiones, eran los exteriores, así como los pocos exteriores. Y yo llegué en estado calamitoso y tuvimos que parar. Yo creo que hice una reacción, sí, porque fue un mes muy, muy, muy intenso emocionalmente. Conectarse con esa historia y con lo que a uno le pasa con eso fue fuerte. En algún lugar el cuerpo lo va guardando y después se traduce en una jaqueca, no sé, una intoxicación. Entonces, sí, fue medio accidentado el final. Que vergüenza, hubo que suspender. Pero igual logramos sacar el plan al día siguiente. Bien. Pero creo que eso también ayudó al peso físico también, al desgaste físico que sufren los tres personajes, los tres protagonistas de la historia. Pero eso, sí, yo creo que eso maticea un poquito. Cosa que no me ocurre siempre. Pero esta vez fue particularmente fuerte. No, es que se veía la carga. Como te digo, en algunos momentos para mí era una película de terror. Era una película de... Era una especie de película coreana hecha en Chile. No, excelente. Desde ese punto de vista, bueno, reitero mi felicitación por la genial y nueva, genial interpretación de tu parte. Muchas gracias. Somos muy fan de Alvin. Me gusta todo lo que hace, muchísimo. Muchísimas películas me encantan. Las que ha hecho con Andrés, las que ha hecho con Cinecta Independiente, las que ha hecho con Manuela Martelli, 1976, también tremenda película. Así que para nosotros es un honor tenerla acá en la sala de Mersio. Les ruego que brindemos un fuerte aplauso. Yo les agradezco que estén tan numerosos esta noche. Muchas gracias. Les agradezco mucho haber venido. Y los dejo súper invitados. Tiene una cara conocida, pero... Los dejo súper invitados. Que vean la programación de la sala afuera. Escaneen el código QR. Que no sé lo que es eso, pero me dijeron que lo dijera. Y por favor, manténganse atentos a la programación. Siempre tenemos lo mejor. Cine Chileno, Cine de Calidad y este tipo de foros que se llaman Café Con. Sin café, pero Café Con. Así que muchas gracias. Hasta luego. Recomiendan la película a sus amigos si les gustó. Y si no les gustó, a sus enemigos. ¡Qué valiente! Eso.